Hoy temprano circuló la información de que el ministro de Educación Ángel Hernández había renunciado de su puesto como ministro, pero más adelante el propio ministro Ángel Hernández desmintió esa información, pero cuando el río suena es porque agua trae. Si el ministro desmintió eso, pues hay que creerle al ministro, pero no duden de algún decreto que esté por ahí reservado y que salga a la luz en cualquier momento. También se habla de la destitución de Miguel Seara Atom. Seara Atom, ministro del Medio Ambiente, que fue a un programa de televisión e insinuó que un periodista tenía una nómina de más de un millón de pesos allá sin ser empleado del Ministerio del Medio Ambiente y dijo algunas irregularidades, cosas que había en ese Ministerio del Medio Ambiente durante la gestión de Orlando Rivera, durante la gestión de una víctima, durante la gestión de un ministro al que mataron en sus oficinas y salir usted a hablar de un ministro que mataron en sus oficinas, de un miembro del PRM, de un hombre honorable, que yo ya el periodista confirmó que sí, que había unas 600 botellas que tenía Orlando Jorge Mera ahí y yo no voy a defender las botellas, pero eran compañeritos del PRM, 600 botellas tenía el ministro ahí. Ahora, usted como incumbente que sustituye a uno que se murió, que lo mataron y usted sale a hablar de uno que no puede defenderse, de uno que como cada ser humano tiene sus altas y sus bajas, pero sus luces, sus virtudes opacan cualquier, cualquier punto que usted pueda observar, porque las condiciones y cualidades de Orlando Jorge Mera ahí están y la conoce el país, buen muchacho, buen político, decente, incapaz de levantarle la voz. Entonces, viene un ministro que no es, lo primero es que se hará atos, no es del PRM, este es de la sociedad civil, su trabajo inició como ministro de economía y yo no vi lo destacado que fue su trabajo y en medio ambiente lo que ha tenido es muchas críticas. Ahora bien, parece que se hará atos, olfateó, parece que le orejearon que hay un decreto que lo está sacando del cargo y él salió en un intento, en un afán por defenderse y salió a culpar su desgracia, a culpar de su desgracia a Orlando Jorge Mera. Ahora, eso no ha caído bien en el PRM, no, 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 eso no ha caído bien. El presidente de la Cámara de Diputados, legendario dirigente del PRD y hoy PRM, Alfredo Pacheco, le entró con la conga en las redes sociales y dice Pacheco, yo quiero que la producción me coloque esos tweets de Pacheco, aquí están. Pacheco consideró de irresponsable las declaraciones de ese arato, es que con algo hay que tapar el ruido de la ineficiencia y su falta de gerencia del ministro, es que la teoría es una cosa y la práctica una muy diferente. Cuando revisamos su equipo de colaboradores no se encuentra un PRMista y los que están en medio ambiente recibiendo todo el maltrato injustificado. Orlando y su familia han aportado al país en diversas áreas, su honor es la prueba de balas, pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá la humildad de reconocerlo. Usted se hará ato, dice Pacheco, es un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto o admiración, abusador. Entrándole a galleta a quien no puede defenderse, el momento suyo llegará y eso es lo que es ser a Atom, un buen abusador. Entrándole a Orlando Jorremera porque no puede defenderse, porque está siete metros bajo tierra y no puede defenderse hablando a Orlando Jorremera. A ese tú le entras, se hará ato, abusador, como dice Pacheco, ineficiente. Y es verdad que no es PRMista. Y está rodeado de un grupo de gente de la sociedad civil porque la que está en la ONU, en la Oficina Nacional de Estadística, es un agente de se hará ato. ¿Y qué dice ella en la ONU? Yo no tengo que ver con con PRMista, yo no tengo que ver con políticos, yo no tengo que ver con gente. A mí me trajo aquí se hará ato. Hablen con se hará ato. Y por eso es el fracaso en la ONU, porque a esa la llevó se hará ato. Y por eso es el fracaso en medio ambiente por se hará ato. Ahora, yo lo que espero, que ese decreto, porque ese decreto lo va a celebrar este país. Ese decreto salga hoy mismo. El presidente Luis Abinader está obligado, escuchen bien, el presidente Luis Abinader está obligado a emitir un decreto destituyendo a se hará ato. Obligado. No, no es que mañana, acaba de darle un tiempo, a ver si esto se tranquiliza. No, no. Obligado el presidente Luis Abinader a destituir, a cancelar a se hará ato. Y este pueblo lo va a celebrar eso. No va a faltarles respeto a Orlando Jorremera. Y yo no soy perremeísta. Y nunca conocí a Orlando Jorremera. Pero es de cobardes hablar o intentar dañar la memoria de una persona que ya no está para defenderse. ¿Cómo usted habla de uno que no puede defenderse? Cobarde. Buen abusador. Se hará ato. Eso es lo que es se hará ato. Un buen abusador, un freco, atrevido, ineficiente, incompetente, que debería renunciar al cargo y no esperar que lo destituyan, que lo humillen, porque lo van a humillar y tienen que humillarlo.